Banda como estan? Bienvenidos todos a un nuevo video Si ya se que el canal ha estado muerto ultimamente Honestamente pues he querido subir cosas pero En primera no he podido porque pues Tuve una situación familiar y otra personal La segunda es que no estaba de animos Honestamente tiene que ver con la situación personal No me voy a poner a dar detalles aqui Quiero que sea un video corto, cortisimo Bueno no tanto Tengo que hacerles unos anuncios del canal Y bueno primeramente Feliz navidad carnales Hoy es 24 Asi que bueno espero que se la pasen en familia Que se la pasen chido Que se empeden Que hagan lo que ustedes quieran Pero que se la pasen en familia Y se la pasen bien mas que nada Ok Yo se que esta es una epoca en la que mucha gente Al menos para mi hace hipocresia Porque según la familia esta unida Pero siempre se estan peleando y tienen pedos Pero bueno Yo personalmente respeto cada quien Cada quien tiene su familia Y pues bueno Segundo Tengo que anunciarles varias cosas Ya voy a subir videos Ahora si Chido Lo mas seguro es que Para ponerme al corriente con las series Haga live streams Para Pues para que sea mas rapido Tengo que subir gears Tengo que Bueno no quiero acabar gears Todavia Pero quiero empezar a subir Ninja Gaiden Black En dificil Asi es Ya justamente No se Pero si es No se si esta semana o la otra Vaya a empezar a subir ya Ninja Gaiden Black En dificil La que en dificil Estense atentos A todos los que les guste Ninja Gaiden También pues Vamos a seguir con el gears Acabando gears 1 Vamos a seguir con el 2 Y luego el 3 Y si quieren subo judgment Si no no A la verga También Esta semana A mas tardar O bueno Mas tardar el miércoles o jueves Voy a subir un video especial Un top Un top 5 De Ninja Gaiden Lo que pasa es que Voy a hacer colaboración Con un amigo mio Otro youtuber Entonces bueno De una vez Les aviso Que también ya voy a empezar A hacer Los tops Mas seguido Si se dan cuenta Pues bueno El canal ha estado creciendo Poco a poco Ya casi llego A las 20 mil reproducciones Tienen suscriptores Osea A ver que ya tengo 430 y tantos Es wow Osea Puta madre En serio Yo nunca pensé Que un canal Que cree por puro ocio Llegara a donde estoy ahora Digo No tengo mucho No estoy arriba Pero siento que tampoco Estoy hasta el fondo Hasta el fondo A lo mejor mis videos No los ve mucha gente Pero bueno Otra cosa que también Quiero decirles Es que voy a subir Trucos de Assassin's Creed Principalmente del 2 Del Brotherhood Y de Revelations Porque Porque bueno Salió Assassin's Creed Y bueno Quiero aprovechar el mame Del momento Para ver si me caen vistas Como ven Tengo un truco De Ezio Que es el video Más visto del canal De como quitarle su armadura En Brotherhood Esta semana Voy a subir también A como quitarse En Revelations Posiblemente Eso lo haga mañana Pero bueno El top Como les digo Me está tomando Mucho tiempo Porque tengo que grabar Las escenas Que quiero Que salgan Y bueno Como saben Mi capturadora Es una mierda No se que gameplay O que madre Estén viendo de fondo La verdad Solamente se que Bueno Les deseo lo mejor A todos carnales Un abrazo fuerte 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 ¿Por qué? Porque todos ustedes Son mis amigos Para mi No son solamente Suscriptores Todos ustedes Son mis amigos Son parte de mi Y en serio Les agradezco Muchísimo Que se tomen el tiempo Para ver un video Mío Para ver que subo O sea No se como Agradecérselos En serio Para todos los que Me siguen Los que me hablan Los que me comentan Que dejan su like Muchas gracias Carnales La verdad es que Los amo Como no tienen Un pinche idea Pero bueno Básicamente Eso es todo Lo que tengo que decirles Ya saben De todos modos Si quieren Ver los streams Activen la campanita De notificaciones Porque si no No les va a llegar Y luego me dicen Que no avisé Que la chingada Pues güey Es que no puedo avisar No tengo un pinche Horario fijo Yo streameo Cuando puedo Y cuando quiero Así que bueno Lo de Ninja Gaiden Black Lo más seguro Es que empiece la guía El viernes O el próximo viernes O el sábado Es decir 30 o 31 de diciembre Voy a estar subiendo El primer capítulo De Ninja Gaiden Black En difícil Posiblemente antes Si me da tiempo De grabarlo Pero bueno Gracias por tomarse El tiempo De ver este pequeño video Yo soy Dark Slayer 1, 2, 3, 4 Y nos vemos En un futuro video Adiós carreres Adiós carreres Adiós carreres